Hola, soy la arquitecta Claudia Reyes, soy la directora del Museo de Arte Religioso del Convento de Santa Mónica. La historia de esta cocina, como la de cualquier convento de la época virreinal, tiene mucho que ver con toda nuestra gastronomía. En esta cocina obviamente se trabajaron muchos y diferentes platillos. En el caso de lo que nos competa el Museo de Santa Mónica, lo que podemos decir de esta cocina es la leyenda que tenemos de los chiles en hogar. Aunque este platillo ya existía, es profesormente presentado de la manera como hoy lo conocemos, con esta capa de salsa de nuez bañada con la granada y el perejil, para la conmemoración de la visita de Iturbide. Este espacio es la última cocina que habitaron las religiosas. En 1934, cuando se da la exclaustración de las religiosas Agustinas Recoletas que habitaban este espacio, se dejó para que fuera un lugar de concentración de otras áreas, también para el decomiso de diferentes artículos religiosos. De esta manera se formó el museo. Lo que es el anafre, lo que es la parte redonda que está cubierta de talavera, eso sí lo utilizaron desde luego ellas, y algunos trastes. Tenemos algo que también escenifica, que es el famoso garabato. Era utilizado para colocar comida, como eran los chorizos, quesos, todo esto que era fácil de... Pues a lo mejor que estuviera expuesto a ruedores, o a lo mejor algún gatito y todo eso, y por eso se colocaba en una tabla elevada. Has de oír mucho esta frase que dicen, un ojo al gato y otro al garabato. Justo es para que el gato no brincara al garabato y se comiera la comida. En la parte del anafre había una religiosa que era la cocinera, y había otra persona que era la refectoria. Como no tenían este servicio de servidumbre, porque únicamente eran 24 religiosas, la madre que estaba encargada de la cocina preparaba los platillos y los hacía pasar por este espacio que se llama torno. En él se colocaban los platillos y ya lo giraban, y por el otro lado, el espacio, el refectorio, ahí ya estaba la madre o la religiosa, que era la encargada del refectorio, recogía los platillos y ya los colocaba en cada una de las mesas donde estaban sentadas las religiosas. Ahora que es la temporada de chiles en Nogada, que además aquí tenemos la leyenda, pueden visitarnos en el museo, y pueden pedirle a nuestros guías que tenemos, que además son de manera gratuita, que les cuente la leyenda del chile en Nogada a propósito de la temporada. Estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y recuerden que los domingos es entrada gratuita para todos los mexicanos.